Llegó la hora, el Congreso deberá entregar información sobre la cuenta pública 2018 a la Auditoría Superior de la Federación. El alcalde Raúl Morón Orozco sale bien librado con diputados por su plan de iluminación en Morelia. Diputado Panista reitera, la universidad tendrá que reformar pensiones y jubilaciones o no tendrá recursos extraordinarios. Vamos rápidamente a las noticias. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Caja Morelia Valladolid firmaron hoy un importante convenio de colaboración. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el gerente de la Caja Morelia Valladolid firmaron este mediodía un importante convenio de colaboración para capacitar a 5.000 estudiantes de las distintas escuelas y facultades en el manejo financiero de recursos. Se trata de un ejercicio que hoy en día toda la población debería tener para cuidar su patrimonio, sus ahorros o para generar inversiones que den certeza y claridad a sus economías, dijo el titular de la Caja, Omar Aguilar Campos. Por su parte, el rector Raúl Cárdenas agradeció el apoyo para la capacitación de los alumnos e informó que a la fecha suman ya 600 los estudiantes que han recibido esta capacitación. También agradeció la donación de la Caja Morelia Valladolid de un millón y medio de pesos que sirvió para comprar equipo de laboratorio para escuelas y facultades de nueva creación en la Casa de Hidalgo. En Urbis Noticias, Rafael Silva. También le informo que el programa para condonar multas y recargos por el pago del predial atrasado sigue vigente. Este se sostendrá hasta agosto próximo. Funcionarios de la Tesorería del Ayuntamiento de Morelia, encabezados por la Tesorera y el regidor Eliasín Cañada Arrangel, informaron hoy que dentro del programa normal por el pago del impuesto predial, se ha logrado recaudar más de 316 millones de pesos, lo que significa un avance del 80%. Por su parte, el regidor Eliasín Cañada señaló que en apoyo a los morelianos y salvadores de la crisis económica que atraviesa Morelia y el Estado, el cabildo lanzó con la anuencia del presidente y basados en la ley, el programa Ya lo Pasado Pasado, que condona multas y recargos de entre el 90 y 40%, lo que significa un verdadero apoyo para los morelianos. Dijo también que el programa Ya lo Pasado Pasado registra una recaudación de 15 millones de pesos, es decir, un avance del 5%, y este permanecerá hasta agosto próximo. En Urbis Noticias, Rafael Silva. El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, salió hoy bien librado de su comparecencia con diputados en el Congreso de Michoacán. Tras hora y media, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, libró la comparecencia que hizo ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación Presupuesto y Cuenta Pública. Aunque al término, fue señalado por los diputados por la falta de autorización del Congreso del Estado para cumplir con el programa Juntos Iluminaremos Morelia, toda vez que los legisladores aseguraron que sobrepasó el 6% del límite de su presupuesto, a pesar que el alcalde aseguró que no fue más del 5.8% y quedó, formalmente, en entregar la documentación necesaria para que se aclare el tema. Desde su inicio, Morón Orozco informó que al recibir la administración, un tercio de la población moreliana estaba obscuras y que el gasto en iluminación era de 16 millones de pesos y que hoy es menor, de acuerdo a los datos que proporcionó en la comparecencia, al asegurar que se hará un pago mensual. Asimismo, dijo que se hizo un ejercicio de licitación para elegir a la mejor empresa que hoy está apoyando en el tema. Indicó que la empresa Solabasic es la que está atendiendo el tema de las luminarias y que en la primera etapa fueron 22.000 luminarias y en la segunda el resto, de las 76.000 que se tienen que programar. Dijo que el recurso que se destinará para su pago será de los ahorros que se han generado en varios rubros, además que se modificará el programa de obras para que también coadyuve en el tema de inseguridad. En Urbis Noticias, Verónica Torres. En entrevista, el presidente municipal de Morelia solicitó a los morelianos estar atentos y ser precavidos ante la ola de violencia que generan los grupos delictivos. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que la estrategia de seguridad en la capital no ha fallado pese a los hallazgos de cuerpos desmembrados y los homicidios que se han registrado en la ciudad. Yo creo que no ha fallado, hay una dificultad grande no nada más en Morelia, en todo el estado. Lamentablemente está esto con muchas dificultades. ¿Se recogió la violencia entonces? ¿Derivado de estos operativos? De estos enfrentamientos, derivado de estos enfrentamientos entre ellos. En entrevista, el Edil indicó que se reforzará la estrategia que se implementa entre los tres órdenes de gobierno ante la llegada de la Guardia Nacional. Yo creo que a fortalecerla, el día de ayer estuvieron aquí una avanzada de la Guardia Nacional, con las que estuvimos platicando ya, y estuvimos viendo cómo fortalecer la Guardia. Yo espero que la llegada de ellos nos ayude mucho. ¿Cuándo llueve? El evento donde van a dispersar a toda la fuerza es el 30 de junio. Exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias, pues si bien se trata, dijo, de conflictos entre criminales, la ciudadanía queda en medio de la situación. No es algo que se está dando con la ciudadanía común y corriente, con el ciudadano común y corriente. Es algo que se da entre ellos, pero de todas maneras tomen previsiones, que estén atentos. Todos debemos estar atentos a exponer lo menos posible. El gobierno tiene más información. Yo lo que veo son los letreros que dejan ahí. Nada más es la única referencia que nosotros tenemos. En Urbis Noticias, Aida Espinosa. También nos dijo que los operativos contra el ambulantaje van a continuar aquí, en la capital michoacana. El Ayuntamiento de Morelia no cambiará la estrategia para el retiro del ambulantaje en el centro histórico. En entrevista al alcalde, Raúl Morón Orozco reiteró que no se permitirá la instalación de puestos no regulados en el primer cuadro de la ciudad, por lo que los operativos para retirarlos seguirán. O sea, hay un mando solemne que hay que respetar, si al menos que quieran que esté invadido el centro y que no hagamos nada. No vamos a dejar que se ascienden en el centro histórico vendedores ambulantes, más en aquellos días que hay tolerancias. Eso está clarito ya. En Urbis Noticias, Aida Espinosa. En la entidad, los empleos han ido a la baja, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ante la inestabilidad económica que ha registrado el país por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la generación de empleos ha ido a la baja, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez. En rueda de prensa, luego de la entrega de reconocimientos a empresas industriales que se sumaron a la capacitación para el uso de energías alternativas, el funcionario estatal señaló que solo en los primeros cinco meses del 2019 se han generado 2.064 espacios laborales en Michoacán. No se ha perdido ni una sola plaza laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social y se han generado 2.064 plazas, lo cual no es el dato que quisiéramos compartir. El año pasado, en esa misma fecha, se generaron más de lo doble de empleos formales. Mencionó que a nivel nacional, la tendencia no es alentadora, al menos para el cierre del año, pues tan solo de enero a mayo del presente, se han creado 303 mil empleos, un 38% menos a los generados en el mismo periodo del año anterior, donde se crearon 489 mil 600 espacios. Sí hay una tendencia en todo el país a que haya disminuido. Más bien, dejo la tendencia porque quiero ser positivo. Los primeros cinco meses no fueron positivos en la generación de empleos en todo el país. Hubo sectores que tuvieron mayor repercusión que otros. El que menos afectación tuvo fue en el sector primario, en las actividades del campo. En ellos, de hecho, hubo un crecimiento a nivel nacional del 2.6%. Agregó que en los últimos 28 años no se había registrado un conflicto económico complejo como el del 2019, pues en Michoacán, tan solo en lo que va del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, se han generado 80 mil espacios laborales. Indicó que de las 32 entidades federativas, solo nueve no han registrado una contracción en la generación de empleo y lamentó que Michoacán no se encuentre entre esos nueve sitios. En Urbis Noticias, Aida Espinosa. Y hoy el diputado panista Arturo Hernández Vázquez reiteró lo que ha venido diciendo el rector universitario desde hace ya algunos meses. La universidad le tiene que entrar a reformar su régimen de pensiones, si no, no habrá recurso. El Congreso del Estado siempre será aliado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, siempre y cuando atiendan la reforma que tienen que hacer en materia de pensiones y jubilaciones, además de su operatividad. De lo contrario, el legislativo no apoyará con más recursos, puntualizó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez. Pues entonces no va a haber una atención por parte de nosotros para asignarles más recursos si no hay una modificación de ellos. El tema es sencillo, no estamos en una lucha contra ellos, al contrario, somos sus aliados, pero no vamos a seguir alimentando algo que no está funcionando como debería funcionar a las condiciones actuales. Agregó que por parte de la federación es complicada la asignación de recursos, por lo que urgió a trabajar en el tema de cuestión para dar una salida a la brevedad posible. En Urbis Noticias, Verónica Torres. Y bueno, llegó la hora y la fecha para que el Congreso del Estado de Michoacán entregue la información correspondiente a la Cuenta Pública 2018 a la Auditoría Superior de la Federación. A más tardar el 3 de julio, el Congreso del Estado deberá entregar el informe financiero a la Auditoría Superior de la Federación, luego de que este miércoles 19 de junio se notificó al Poder Legislativo sobre la fiscalización al ejercicio 2018 que se realizará. Informó el presidente de la mesa directiva, José Antonio Salas Valencia. En entrevista telefónica, el legislador Albiazul dijo que la solicitud es fiscalizar todo el ejercicio financiero del 2018, tanto lo que aplicó la anterior legislatura como la que inyectó la actual. Estamos en la mejor disposición de colaborar en lo que nos estén solicitando de información. En su oportunidad, la presidenta del Comité de Administración y Control, Yarabía Vila González, comentó que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la local podrán realizar sus trabajos en todos los ámbitos y permitirá conocer la transparencia y rendición de cuentas que hay en el Congreso local. Pero que si hay irregularidades, deberá hacer un aprendizaje a quienes integran este poder. Creo que una vez que haya entrado la Auditoría Superior de la Federación ya no saldrá y eso es una llamada de atención y es una posibilidad de que nosotros tenemos que mejorar el trabajo de manera frecuente. La Auditoría ya no va a salir y a mí me parece adecuado porque todos los poderes tenemos la obligación de transparentar. En Urbis Noticias, Verónica Torres. ¿Escuchas? Son mis amiguitos jugando porque están muy contentos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué están tan contentos, Isabela? Ah, pues porque arreglaron mi salón de clases. Antes no se podía ni estudiar y ahora quedó bien bonito. ¿En serio? ¡Sí! ¿Y eso te pone contenta? Pues claro. Además, en las escuelas de mis vecinos también arreglaron y ahora estudian en un lugar muy bonito. ¡Qué bueno, Isabela! Justo esa es la tarea del gobierno de Michoacán. Quiere que en las aulas solo se escuchen risas y que en el futuro no haya una sola escuela de palitos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.